¡Suscríbete al canal! Esta pequeña presentación del inicio en la cual os explico. Vamos a ver Riot, Moderna, FTM, Key, varias peticiones que me habéis hecho. Vamos a ver Bitcoin en una perspectiva que creo que es la que buscáis. Es la que yo creo que buscáis. Siendo conservadores y siendo claramente artistas, evidentemente, el mercado es lo que nos dicta. Siempre teniendo en cuenta que baches va a haber por el camino, eso es seguro. Vamos a ver también Michael Barry, porque me habéis preguntado en... me lo ha preguntado Joaquín, que las sensaciones en aquel momento... ¿Cómo era? En el año 2008, cuando hizo esa... de B-Short, que hice la película. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que mucho hay de aventura, mucho hay también de datos que conocía y que no conocían otros, y datos que conocían todos y que él sí hizo caso. ¿Vale? Es decir, luego también había mucha gente pequeña que hizo lo mismo. Mucha, más de lo que os podéis imaginar. O sea, los que fallaron en ese momento fueron los grandes. Desde el verano del 2007, septiembre del 2008, no se daba crédito ya. O sea, los bancos y las cajas de ahorros en España sabían perfectamente lo que venía. ¿Qué pasa? Que los bancos en España, bueno, fueron los grandes bancos, fueron algunos previsores y otros le echaron la mierda a esos bancos que luego absorbió y que compraban por cuatro perras. Y las cajas de ahorro, pues no haciendo caso a los políticos, ¿vale? Porque en aquel momento gobernaba Zapatero, a pesar de que otros empeñan en decir que no, que gobernaba otro. Pero bueno, en fin, ya sabéis, no existía la crisis, la crisis no se negó y se requeteó y se volvió a negar. Y se fue, pues mucho dinero y muchas propiedades a fondos buitre. En el gobierno de Zapatero, ¿vale? O sea, esto es la realidad. Cuando ya estaba la crisis encima, pues bueno, no hubo más remedio que comerse la toblada. Pero a lo que vamos, que los bancos sabían lo que venían, se prepararon más o menos, los más potentes. Las cajas no hicieron caso porque eran unos bancos políticos, con lo cual al final se pagó con el dinero de todos. Y bueno, pues Michael Burry en aquel momento hizo un buen movimiento haciendo caso a lo que muchos pequeños veían. Digo veían porque yo en ese momento no lo vi. Solamente vi que había ciertas cosas que eran buenas inversiones en las cuales me quedé. Digamos, por ejemplo, una era Amazon. Y ahí me quedé, a pesar de que me dijeron que no, desde el principio. Y bueno, las sensaciones eran muy parecidas a lo que hay ahora, pero con una diferencia muy grande. Y es el crédito. En aquel momento se dejó de dar crédito. Todavía tenemos crédito a patadas. No había nada de liquidez en el mercado, era muy poquito, era dinero nuevo, prácticamente no entraba desde hacía mucho tiempo. En este caso, está AI. Pero lo más importante para mí en aquel momento fue la falta de crédito por parte de los bancos y la falta de liquidez de los bancos. En este caso, para esa prueba de estrés, una prueba de ese tipo, sí están preparados, creo yo. Pero la diferencia puede estar en los bancos estadounidenses, no en los europeos. Creo, ¿eh? Yo lo que llevo estudiado desde entonces, que fue bastante, es la gran diferencia. Que puede haber todavía bastante crisis en los bancos estadounidenses, a mí no me cabe la menor duda. En los bancos pequeños se los van a comer con patatas. ¿Por qué es el objetivo? Tienen que reducir muchísimos bancos, igual que ha pasado en Europa. Es decir, lo que en Europa ya se ha hecho, que es quitarse, por ejemplo, en España las cajas de ahorro, mucha banca pequeña. Bueno, pues ya está. Se pasó todo. O sea que, bueno, en definitiva, situación muy similar, pero con crédito. Todavía tenemos crédito. Es decir, ahora bien, no, es que hay una operación que ahora dice que va a hacer un corto que tal. Sí, claro, es que está el mercado para hacer cortos. No está el SP5 para hacer largos. No están muchas empresas en Estados Unidos para hacer largos. Los datos que está dando la economía no están para hacer largos. Otra cosa es lo que estén haciendo. También la historia nos ha demostrado muchas veces que cuando se ponen a imprimir billetes, como te hagas un corto, te dejan jodido. También hay que tener otra cosa en cuenta. Fueron operaciones en su día con muchísimo dinero. Pero ¿y si le hubiera salido mal? Porque le podría haber salido mal. Hoy no sería más que un perdedor más de los que se sumaron entonces. ¿Qué tipo sabe mucho? ¿Qué tiene un gran equipo? Sí. ¿Que en aquel momento supieron detectar las cosas? También. Lo de después ha sido también mucho vender libros. Ojo, cuidado muchas veces con lo que nos fiamos. En fin, vamos al lío. Lío, vamos a ver Bitcoin desde una perspectiva que creo que es la que buscamos en el medio plazo. No en el largo plazo, en el medio plazo. ¿Qué significa medio plazo? Medio plazo va a ser como mucho cinco años. Y también en el corto plazo. ¿Qué significa corto plazo? Como mucho, un año. Vamos a verlo. Creo que os va a molar y... A mí se me explota la cabeza. Siendo conservadores, ¿eh? Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, bueno, vamos a pegarle cuatro vueltas a unas noticias. A WallCoin... Bueno, mierda. De momento para mí no es más que un robo de datos por cuatro tokens. Le están parando en muchos países. Le están diciendo que, bueno, que no puede ser, que lo tienen que prohibir. ¿Por qué? Porque los datos que quieren los gobiernos de la gente son los que está cogiendo WallCoin. Se está adelantando. Entonces, claro, si tú mañana vas a firmar con tu iris y tú lo ha cogido WallCoin, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos esos datos? Si esos datos los roban, ¿qué va a pasar? O sea, no hagáis el idiota de verdad. Porque, madre mía. Vamos a ver uno de los valores, que es K. Self-K. Entiendo que cuando me has dicho K, FTM y K, es por Self-K. Self-K yo traigo en su día en el año 18. Al inicio lo he traído muy bien con su día con Bitcoin. Luego ya lo dejé hace tiempo, hace bastante tiempo que no, por lo menos dos o tres años que no lo veo. Pero bueno, le echamos un ojo para ver cómo va la cosa. A mí me siguen enviando los correos electrónicos y todas estas cosas que suelo enviar todos los meses. Pero bueno, tampoco le hago mucho caso hasta que el mercado no se vuelva alcista. Porque volverá otra vez y subirá. Bueno, primer ETF de Bitcoin al contado en la Unión Europea, que debuta en el Euronext de Ámsterdam. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque quizás esto también acelere un poquito decisiones en Estados Unidos que ya veremos a ver. Vale, 15 de agosto. Más de un año después de su lanzamiento previsto para el 22. ¿Vale? Ha tardado más de un año en lanzarse. Wala, wala, wala. Bueno, pues Jacobi Investment. Bueno, pues ya sabéis de dónde viene el nombre. El nuevo fondo cotizado tiene un ticker que es Bitcoin. Un ETF super guay. Vamos a ver cómo va evolucionando. Porque en función de cómo veamos cómo evoluciona, también podremos ver y hacernos una idea de un fondo pequeño, como es este, porque no es un gran fondo. Ya veremos si van entrando dineritos o no. Y qué volumen va moviendo. Eso es lo que nos interesa al final. ¿Qué volumen mueve? Porque es lo que al final nos hace falta en Bitcoin. El volumen. Y vamos a explicar además en la gráfica que os voy a enseñar el volumen de Bitcoin. Porque vais a flipar. Os va a encantar. Y el por qué de ese volumen también. Bueno, la SEC podría dar un giro completo en enfoque a su regulación en las criptomonedas dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales del 2024. Esto lo sabemos porque hablan de que el presidente de la SEC podría ser sustituido. Y esto lo que demuestra es que la SEC no está para proteger otra vez más, nuevamente, ni la SEC ni ninguno. O sea, lo de España es de coña. Es politiqueo. Nada más, ¿vale? No va a proteger al consumidor, no va a protegerte a ti ni a mí. Lo único que buscan es su propio interés. Por otra parte, Binance solicita una orden de protección contra la SEC. Tela. O sea, ya está la SEC que necesita casi una orden de alejamiento. Que se alejen de mí. Porque es que se están pasando ya tres pueblos. Ya hablan de solicitudes de descubrimiento excesivamente amplias e irrazonables. Pues un poco, pero tenías que estar en España. Te iba a dar la risa con Hacienda. En fin, cosas que pasan. Importante. Notición. Noticia importantísima. IBM planea incluir Llama 2 dentro de WatsonX, AI y Data Platform. ¿Esto qué es? Son trabajos de código abierto desarrollados por Meta. Facebook. ¡Ojo! IBM y Meta juntitos en todo esto de la IA. IBM significa... Y voy a decir algo, bueno, chocho gordo. O sea, algo muy importante, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. A la hora de si estáis... Meta parece ser que... Fijaos, ¿eh? La da por muerta, madre mía. La hostia que se ha metido con su meta. Verso, etcétera, etcétera. Pues no, no. Tiene mucho más allá. Y hay que ver mucho más allá. Es lo mismo que cuando la gente habla de Amazon y se piensa que Amazon es comprar y vender productos. Entonces, web services es mucho más que todo eso. Pero, claro, la ignorancia es muy atrevida. En fin, las criptomonedas destacan como un riesgo novedoso y complejo para los bancos estadounidenses. Hostis, esto es algo que han dicho, llevan diciendo no sé cuánto tiempo. Pero, ¿qué pasa? Ahora lo que decíamos antes, ¿no? La banca pequeña en Estados Unidos puede irse un poquito al carajo y están ya con las excusas. Es decir, las criptomonedas van a ser las culpables. A ver, ¿con qué nos salvan? Con su cripto, seguro. Y, bueno, pues la decisión de ETF de Bitcoin podría tomarse esta semana, según algunos expertos. Bueno, por la sentencia del tema de Grayscale. Que, bueno, quizás pueda hacer que todo se acerere un poco. Yo lo dudo mucho. Yo no creo que hasta, por lo menos hasta el año que viene, no lo tengamos. Y luego no es solamente cuando tengamos la aprobación. Que, bueno, en las noticias, vende con el, compra con el rumor, vende con la noticia. Porque después, como hemos visto, ¿vale? Y por eso se ha sacado esta noticia, para que nadie se vuelva loco. Una cosa es que lo aprueben y haga boom. Y luego no se extraña nada el retroceso que meta. ¿Por qué? Porque tardó un año en ejecutarse. Evidentemente, esto es Europa y en Estados Unidos las cosas trabajan de una forma distinta, ¿no? Pero que 3-4 meses no se los va a quitar nadie. Es decir, posiblemente, si a primeros de año se aprueba un ETF, hasta después del halving, no tengamos ese ETF realmente de estreno. Así que, ¿por qué? Porque a más les interesa decir, yo sí quiero sacar al mercado una ETF. Joder, me interesa si es posible que sea con el bullrun. Digo, eh, llamarme loco. No sé, pero a lo mejor es lo interesante. En fin, vamos a por Bitcoin. Vaya, esto no es Bitcoin, esto es Riot. Bueno, una de las cosas que habíamos dicho que íbamos a ver, Riot. Fíjate, bueno, ahora contestaré ahí en Discord, porque madre mía lo que hace el desconocimiento. En fin, venga, vamos al Riot. De momento, Riot, yo teníamos zona de compra, ¿vale? Tenemos este circulito que marcamos en su día, en la zona de 14. Para mí es zona de compra 1. Zona de compra 1. ¿Por qué? Porque la siguiente, la de 10, y todo lo que hay entre medias, me parece que son zonas de compra todas. Yo dije 1, 2 y 3, la picadora Munex. ¿Por qué? Pues porque la zona de 10, aparte psicológicamente, es súper importante. Fijaros cómo fue una resistencia súper importante. Aquí se consolidó este movimiento, entonces es bastante probable que vayamos a tocarlo. Y si Bitcoin cae a esa zona de 25, que es bastante probable también, oye, pues Riot lo normal es que caiga a ese punto. Entonces, para mí, 1, 2, 3, la picadora Munex. Punto. Como hago siempre, ya sabéis, 100, 200, 300. ¿Que no entra la de 300? ¿O vemos que se va para arriba y la queremos meter de otra manera? Mira, eso ya depende de cada uno. Yo hablo de mi estrategia. ¿Dónde está 300? En 10,5. No está en 10. ¿Vale? Ni de coña. Nunca está en el punto exacto. Siempre está un poquito más arriba. Igual que si voy a vender, nunca voy a vender en la resistencia, sino un poquito antes. ¿Vale? Eso es de cajón. Pero bueno, las cosas que son de cajón muchas veces, el ser humano se las cepilla. Teníamos que ver Moderna también, que me la habéis pedido. Y vamos a ver estas dos antes de ir a Bitcoin por aquello de las gráficas. Moderna yo no la tengo por aquí. Vamos a ver. O si la tengo o no la sé. Bueno, da igual. Vamos a ponerla por aquí porque no la tengo. Y me comentas algo interesante. Bueno, wow, espérate. Espérate. Está en zona de posible soporte. Tenemos el residuo desgastado. Estamos en... Fíjate. Mira. Me voy a ir a este máximo que hizo aquí. ¿Cómo? Zona. Pero vamos a marcar una zona bastante más amplia porque creo que este otro máximo... Vamos a quitar este... Vamos a quitar este... Vamos a quitar este... Vamos a dejar de este máximo hasta ese pico de ahí. Aquí tenemos una zona. ¿Vale? Todo esto. Que para mí es importante. Está dentro de ella. Este máximo. Este máximo actúa como centro. Y esta zona que hay aquí. Este máximo que hace ahí. Vamos a ampliar. Venga. Hasta ahí. ¿Por qué amplio hasta ahí? Porque aquí se apoya y aquí hace máximo. ¿Vale? Entonces es una zona que testea una vez, cae, vuelve arriba y testea. Perfecto. Aquí igual tenemos máximo y mínimo. Aquí tenemos una zona de máximo que entra y aquí tenemos el pico de inicio. Entonces para mí toda esa zona comprendida entre los 104 y los 88, fíjate si es amplia, es súper importante como soporte. Como posible soporte. Ha perdido uno que es bastante importante, ¿vale? Que es la zona comprendida entre los 123 y los 115, que es otra zona bastante amplia. Si lo marcamos con un rectángulo, que es lo que tenemos que hacer en estas zonas, ¿vale? Aproximadamente nos va a venir desde aquí hasta más o menos aquí. ¿Vale? Toda esta zona, veis que ha sido un soporte, soporte, hemos rebotado, fue soporte otra vez con un buen rebote. Parece una tontería, pero es que esos rebotes, ¿vale? Estamos hablando de un 52%. Estamos hablando de muchísimo dinero y una empresa como Moderna. Cualquier rebote de este tipo, igual, un 25%. Un rebote de este tipo, pues mucho más todavía. Un 67%. Estar muy atentos porque son zonas súper importantes. ¿Qué pasa con esta zona tan importante? De momento la hemos perdido. ¿Por qué? Porque no hay vacuna. Porque esto se acaba, señores. Entonces, tenemos que ir a un punto de soporte importante. ¿Dónde está en la zona en la que estamos? ¿Vale? Igualmente que he dicho antes con Moderna, para mí sería zona de compra 1, 2 en el centro y 3 abajo. La picadora Molinex. Comprar escalonado, vender escalonado, mejorando la posición cada vez que bajas porque sería 100, 200, 300. Es decir, estoy duplicando la entrada cada vez que caigo. Tenga más o tenga menos. Me da igual si tienes 100 dólares como si tienes 1.000 como si tienes 10.000. Es lo mismo, exactamente igual. Entonces, estamos con el RSI de 21 abajo. Tenemos nuestra marca del otro indicador súper abajo. ¿Vale? En zona de rebote. Pues, oye, ¿ahora qué pasa? Que en cuanto a unos cuantos dientes de sierra, pues ya hará lo que corresponda. Tener en cuenta, por ejemplo, fijaros cómo de este punto a este punto, hizo estos dientes. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy clásico y muy típico. Fijaros, de este punto a este punto que está más arriba, ¿cómo cayó el precio? Pues buscamos esa divergencia con la caída. Entonces, comprar la caída es eso. ¿Vale? 1, 2 y 3. No es comprar aquí abajo justo en el punto exacto porque muchas veces lo más normal es que te quedes fuera. ¿Vale? En fin. Dicho esto, ya hemos visto dos. Vamos a Bitcoin, a lo que os quiero enseñar. Plas. Y lo que os quiero enseñar es esto. Una visión utópica. No la distópica que tenemos ahora. Bueno, de momento, en Bitcoin, esto es Bitcoin en diario, tenemos esta pedazo de zona de resistencia. Ahora veremos qué son estas líneas punteadas. ¿Vale? Yo me imagino que ya os imagináis lo que es. Toque, 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 toque. Estamos en una zona de resistencia bastante grande. Yo diría que es un poco más amplia de lo que está dibujado. Y diría que iría, por ejemplo, hasta este cierre que hay aquí. ¿Vale? Ese es, yo creo, es un sitio, vamos a ponerlo, un sitio más adecuado. Ahí. ¿Vale? Este es el cierre. Desde nuestra querida Rose Line hasta ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que no somos capaces de romperla. De momento ya fuimos una vez, nos mandó abajo, estamos yendo otra vez. Y encima estamos yendo, vamos a ampliarlo. Ahí. Estamos yendo encima en el mes de agosto, que es un poco pernicioso. ¿Qué va a pasar en el momento que perdamos esta requerida Rose Line? 28.750 aproximadamente al cierre. Al cierre, porque, bueno, este máximo, en el momento que la perdamos, seguramente nos vendremos a buscar mínimos anteriores en la zona de 25. Que ya sabemos que es toque, toque y toque. Tiene tres toques. Importante. ¿Vale? Y en el tiempo, más. Sabemos que hay bastante liquidez en esa zona, pero, oye, no es este el análisis que queremos hacer hoy. Si lo queremos hacer incluso en el más corto espacio de tiempo, bueno, pues vemos que la vela de cuatro horas fue maja. Esta otra vela de cuatro horas. Y fijaros cómo parece que en cualquier momento va a romper esa zona hasta los 28. Eh, 750 hasta la Rose Line. Bueno, pues que lo haga. No pasa absolutamente nada. Esto a mí no me cambia ningún esquema, ni ningún plan, ninguna planificación absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, volvemos a diario. No. Vamos a ir a semanal. ¿Por qué os quiero enseñar semanal? Mmm, venga, mensual. Vamos a ir a mensual. Con dos cojones. Esto, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. ¿Qué tenemos? Una línea de tendencia que va desde los máximos a los máximos. Otra línea de tendencia que va desde este punto. Se apoya aquí. Aquí fue resistencia. Aquí fue resistencia. ¿Vale? Año 19. Y aquí ha sido resistencia en el máximo anterior. Bueno, antes de producirse, porque se produjo un poquito después. Pero para mí, los máximos de mercado son esa zona. Pero bueno. Fijaros cómo el RSI lo que nos dice. ¿No? El RSI, ¿qué nos dice? Máximo de fuerza. Máximo de potencia. Estaba ahí. No estaba aquí. ¿Vale? Bueno. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos esa otra línea de tendencia. Tenemos otra línea de tendencia para mí súper importante. ¿Vale? Desde el nacimiento. Fue resistencia con esta pedazo de mecha. Zona de soporte importantísima. Un cripto invierno. Zona de soporte 2. Zona de cripto invierno. Y zona de COVID. Y bueno. Pues atraviesa de forma natural hacia arriba. Línea número 3. Bueno. Pues resistencias. Resistencias. Atraviesa resistencias. Y la línea última y final. Pues esta que viene es simplemente una línea paralela. Que quizás en algún momento. No sé en qué momento. Se llegue a tocar. Hasta aquí yo creo que todo. Todo bastante claro. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno y dos. Bullrun. Que tocamos esas líneas de máximos. A partir de ahí todo esto empieza a curvarse. Yo tengo otro gráfico en el cual están las curvas. Pero no tratamos hoy de las curvas. Máximos históricos del último Bullrun. ¿Vale? Tocan esta línea. Y podríamos decir. Bueno. Si los dos anteriores tocaron esa. Quizás este y el siguiente toquen esta otra. Yo lo veo difícil. ¿Vale? No porque no pueda ser. Porque puede ser. Todo puede ser. En la línea del señor. Pero yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque fijaros que a día de hoy. Tocar esa línea. A día de hoy. No más adelante. ¿Vale? A día de hoy. Tocar esta línea. Estaríamos hablando de 309.000 euros. ¿Esto es posible? Pues claro. Si ya lo hemos visto anteriormente. Es un porcentaje que ya hemos visto anteriormente. Y. Estamos hablando de palabras mayores. Pero. Mi sensación. Es que a por la que vamos a ir. Va a ser a por esta. ¿Vale? Por eso yo. Mis máximos del ciclo. Los tengo marcados en 98.000. Más o menos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo esta línea. Vamos a extenderla. Ay. Sin perjudicarla demasiado. Si yo me voy a verano del 25. Es decir. Dentro de dos años. Dos años. Hace dos años. Estamos diciendo. ¿Cuándo terminará esto? Dos años. Bueno. Hace año y medio. Cuando empezó todo a bajar. Estaba. Ay. ¿Cuándo va a terminar el quinto invierno? Bueno. De momento. El quinto invierno parece ser que ha terminado. No sé lo que vendrá después. Porque no. No sabemos qué crisis puede venir. Cómo puede venir. Toda esta incertidumbre. Ya sabéis. Pero haciéndonos puzles. Y sin irnos a esta línea de tendencia. Yéndonos simplemente a esta otra. ¿Vale? El año que. El año 25. Verano. 1 de julio del 25. A mí me está marcando Bitcoin. 300.000. 300.000. Bueno. Vale. Vamos a suponer. Que no llegamos a ese punto. ¿Vale? Y que. Es esta otra línea de tendencia. Esta de mínimos. Que toca aquí. Y toca aquí abajo. ¿Vale? La que. Bueno. Pues nos puede dar. Ese. Ese punto. ¿Vale? ¿Qué nos dice. El 1 de julio del 25. Nos dice. 152.979 dólares. Entre pitos y flatos. Un poquito de pitos. Un poquito de flatos. Y tal. Tiraremos ahí. ¿Por qué no? Ahora. Halving. Abril. 24. Marzo. 1 de abril del 24. Me está dando. 60.000. Me cuadra bastante. Me cuadra bastante. Pero claro. Si me da 60.000 en abril. Quiere decir. Que esta línea de tendencia. La vamos a pasar. Y nos iremos a la siguiente. Y la siguiente. Me está diciendo. Que dentro de un año. En agosto del 24. Estaremos en. 152.900. Bueno. 152.979. Eso es lo que me da. Y esta línea. No es que sea una línea. Que yo me haya inventado. O sea. Que tiene zonas. De apoyo. Y históricas. Importantísimas. Ojo. Yo ya no sé. Si vamos a ir a la siguiente. Si no. Lo que sí veo. Vale. Es que. Si en abril del 24. Podemos estar aquí. En esta línea. En la segunda. En la segunda. Uno de abril del 24. Me va a los 60.000. Antes. O sea. Es decir. Todavía no habremos roto. Los máximos históricos. Lo que es totalmente lógico. Y lo rompemos un poco después. En torno al verano. Algo totalmente lógico. Ostras. Quiere decir que posiblemente. Después podamos ir. A la siguiente línea. Hacer un máximo. Caer a esta. Un mínimo de 100.000. Hacer otro máximo. No lo sé. No lo sé. ¿Tú qué piensas? ¿Vale? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto puede ser así? ¿O que realmente. Esta parábola que discurre aquí. Nos llevará a que los máximos. Sean en esta segunda línea. De tendencia. Y en torno a los 100. A mí me dan cálculos. Entre 98. Y 115. Esto es sin contar. El efecto ETF. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Esto es sin contar eso. ¿Qué pensáis vosotros? Me interesa. Mogollón. Bien. Vamos a ver ahora. El tema de. FTM. Y. Key. Key. Si es self-key. No lo sé. Vamos a ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Phantom. F, 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 T, M. Pues aquí está. Phantom sufrió bastante. Porque tuvo, bueno, pues los problemas con los desarrolladores y demás. Tenemos una zona que ha sido un soporte importantísimo. Soporte, soporte, soporte. bueno, pues aquí fijaros el pulinazo que metió, súper importante, cada vez que ha tocado esta zona, ha pegado unos subidones interesantes, cada vez ese subidón pues bueno, este fue más pequeño hizo el retroceso, este fue enorme hizo sus suelos, sus retrocesos, perfecto, este parece que es pequeño, pero claro de pequeño tiene justo, es un 263%, ¿vale? ahora, ¿qué pasa? que parece, parece y solo parece y va a depender del resto del mercado, como ya sabemos que o viene otra vez a tocar aquí, que yo sería mi apuesta, que va a volver a esta zona de soporte, o ya empieza a ser un esquema en el que ya ha hecho un mínimo y este es un mínimo ascendente ¿cuál sería su objetivo? ir a hacer este máximo, ir a por él, pues sobre todo tocando esta zona de resistencia antigua que tiene, lo veo muy, de momento bastante difícil ¿vale? porque si en este punto ya no llego a esa zona de resistencia que ahora en un ataque llegue a ella, lo veo bastante difícil, creo que antes debería de tocar la zona de soporte he dicho esto, si yo alargo esta línea de tendencia desde donde estamos a la zona de soporte vamos a medir estamos hablando de un al 50%, no, aquí un 30% más o menos de pérdida a la línea de tendencia estamos hablando de un 68% castigo versus recompensa es el doble siempre y cuando el soporte funcione claro entonces hay que ver qué apoyo sigue teniendo Phantom qué desarrollo se ha tenido a lo largo de toda esta caída y en base a eso pues tomar decisiones yo personalmente no entraría en Phantom ahora mismo ni de coña porque no lo veo no lo veo potente hasta que no demuestre algo interesante bueno, aquí tenemos una pequeña línea de tendencia muy pequeña que seguramente la pueda romper luego se podrá venir abajo yo personalmente no es creo que hay valores mejores para entrar ahora mismo pero sí que es cierto que cualquier toque a esta zona de soporte para mí sería compra ¿vale? sería compra desde la parte superior a lo mejor comprar algo un poquito antes un poquito aquí un poquito dentro ¿sabes? hay muy poquito margen ¿por qué? porque cada vez que la ha tocado los rebotes son muy importantes muy muy importantes entonces bueno basándonos en eso y en que tarde o temprano llegará un bullrun pues dices venga vamos a a meterle chicha desde la zona de soporte ¿vale? a la resistencia estamos hablando de un 368% movimiento bastante normal y típico en un altcoin en un bullrun ya nos marcó en su día este ¿vale? entonces probablemente pueda hacer ese ¿por qué no? puede hacerlo pero yo vuelvo a repetir me fiaría sobre todo de bueno fiar realmente entre comillas de de las las noticias que haya sobre sobre el proyecto entonces esta línea de tendencia roja ¿vale? creo que es súper importante es la que nos puede marcar un antes y un después un roto y un descosido y entonces a lo mejor una vez roto eso y ciertas medidas que empieza a pasar quizás quizás sería punto de entrada mientras tanto no lo veo no lo veo porque claro todavía te puede caer un 30% tranquilamente a la zona de soporte esto en cuanto phantom vamos aquí aquí hace que no la vemos madre mía ¿dónde está? la tenemos a lo mejor la tengo en bitcoin en bitcoin seguro aquí está porque en bitcoin es donde yo la he yo la he tradeado bueno a ver tenemos una caída importante tenemos una está haciendo ahí una especie de triángulo que puede perder a la baja ya veremos fijaros para qué sirven las mediciones antiguas mirad como toda esta zona que en su día marqué de soporte vamos a estirarlo a ver qué curioso es que es curioso a mí el trading me gusta por estas cosas aquí tengo marcado zona de rebote y el tp1 bueno el tp1 de alguna caída de estas me imagino bueno el tp1 funciona y la zona de rebote evidentemente también funciona o sea es que por eso muchas veces a mi gente que me hace mucha gracia que me dice tiene muchas líneas ya pero es que sirven la zona de soporte antigua como ha seguido haciendo el soporte vale entonces de verdad aunque haya gente que os diga tonterías vosotros a lo vuestro porque las cosas funcionan ahora bien entre estas dos zonas vale todo esto ahora mismo realmente es una zona de soporte ha venido cayendo en el momento que la pierda será una zona de resistencia y se puede venir hasta aquí abajo perfectamente fijaros como el R6 está en zona de nadie intentó salir a la alza no ha podido está por debajo de 50 continuamente y no puede vale entonces bueno hasta que no esté un tiempo por encima y empiece a construir vale va a ser muy muy complicado más allá de los latigazos que paga que mete pero claro ¿qué pasa con todos estos latigazos? yo lo digo porque bueno en su día la he tradeado la he tradeado bastante bien ha sido muy es muy divertida vale también es muy puñetera porque igual que ganas mucho pierdes mucho pero claro ten en cuenta que el margen entre el borde inferior y el borde superior estamos hablando de un 60% en este margen vale ya no se habló de subidas grandes y bajadas hasta abajo vale estamos hablando de un 60% ahí es importante si la tradeas contra Bitcoin que muchas veces me ha dicho gente mira ¿veis? me ha dicho gente que la trademos contra Bitcoin pues yo en su día lo he hecho claro estamos hablando del año 19 y del año 20 ya está después ya lo dejé tres cuartas de lo mismo bueno los TP funcionan exactamente igual que ahora no tiene no tiene misterio ninguno efectivamente vale bueno pues la zona de rebote marcada está correcta el TP1 que es una resistencia evidentemente vamos a ver que curioso bueno anteriormente también es un TP1 importante porque marca aquí máximos y mínimos soportes se pierden resistencia resistencia vale entonces bueno pero que no sale de ahí o sea es que en realidad es ese impulso vale hasta donde puede llegar vale este retroceso que hay aquí donde puede tener impulso posterior pues clavado hay gente que dice que las mares neumáticas no funcionan porque no sabe sumar y restar evidentemente bueno pues da igual donde la trade si lo haces contra el dólar o si lo haces contra el contra el bitcoin a mi me gusta es igual que me pasa con SIS y con algunos valores con Waves me gusta traerla con bitcoin no porque sea mejor o peor sino porque estoy acostumbrado a traerla contra bitcoin y la conozco mejor haciendo el trading contra bitcoin que le hace falta pues entrar en una zona bueno pues para mi si vuelve a caer aquí en este margen en este hueco que hay aquí entre la zona de los 1226 satosis a los 812 satosis para mi es zona de compra en cualquier punto es indiferente es comprar un poquito y esperar y subir y ganar satosis ya está con mucha paciencia y mucha tranquilidad así que bueno poco más que añadir chicos espero que el análisis os haya gustado no sé si me habéis puesto algo por aquí veo que no en la plataforma morada en directo pues ya os digo poco más que añadir de momento bitcoin está bitcoineando tontea no hace gran cosa por no decir que no hace absolutamente nada y a ver si conseguimos o consigue caer a la zona de 28 27 y por lo menos vemos algo porque es que está siendo muy muy aburrido y el aburrimiento en bitcoin puede tener doble doble sentido y dos tendencias muy diferentes una es pues bueno va a entrar dinero gordo vamos a aburrirlos a ver si lo sueltan y otra es bueno pues vamos a pegar una hostia para abajo importante porque no conseguimos liquidez y no hay forma de hacer más entonces yo creo que está todo el mercado muy expectante ante demasiadas noticias todo lo que sea también ganarle tiempo es dinero que se está acumulando en la zona vale ayer por ejemplo en un micro susto pues fundieron a mucha gente que estaba ya en múltiplos muy importantes apalancados pero bueno eso ya es otra guerra completamente distinta en fin no me enrollo más tenemos este canal descendente a ver si cumple y vamos abajo si no perdemos el 50% o si cumple esta línea de tendencia que de momento lleva ya su tiempo con nosotros desde a ver aquí el primer toque en diciembre del 22 bueno pues si cumple con ella pues iremos arriba conseguiremos llegar a ese tp1 que llevamos hace tiempo y si no pues a ver si nos vamos a este que hay aquí abajo que hay a mis la zona que más me gusta mi zona preferida para un retroceso de bitcoin siempre siguiendo el que esta línea de tendencia de R6 en diario no me la pongáis en cuatro horas veis como hemos toque 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 para mí es mi guía es la luz que ilumina mi camino así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cotela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao me ha no me ha Gracias por ver el video.